Hey amigos, espero que les vaya de lujo, pasen a comodarse y vamos a disfrutar de Shoujo y traeremos el último trailer de Dragon Ball Sparking Zero Science and Namek Sagas Vamos a ver que es lo que nos muestran, vamos a liarla un poco, vamos a ver que tal va pintando el juego, porque la verdad es que la tenemos muchas ganas Así que vamos a darle y a ver, venga, que digo, le vamos a dar pero va a ser que no A ver, Voodoo Kite, vale Guau, wow, 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 como se ve esto, por favor, cada vez se ve mejor, wow, 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 mira las explosiones, las partículas, wow Ah, es el Batman, wow, me gusta, wow, chao-choo wow, ya digo, es que se ve espectacular el Kaioken bueno, pero el Kaioken ya se había visto bueno, está bien creo que se ve un poquito más, como se mueve me gusta, me gusta vale wow, la verdad es que se ve bastante bien pero bastante, bastante bien el personaje que nos muestra a cada personaje que nos muestra me ha hecho mucha gracia la he intentado distraer para atacarle por la espalda y Vegetta como diciendo vale, las tropas guineo y bueno, la música icónica de la serie me gusta, me gusta como se ve este juego, de verdad Nile también wow Friesa Z se va a poder jugar con toda la tropa junta o por separado imagino que por separado pero bueno lo iremos viendo porque la verdad es que ya digo, es que cada vez se ve mejor yo pensaba que era imposible deshacer una serie de videos pero no vale, segunda forma tercera forma vale, pero nos está mostrando el de Z, claro y forma final no cuarta la Genkidama wow como se ve la Genkidama madre mía como se ve esto, de verdad me deja sin palabras vale vale, cuando se transforma en Saiyan vale, 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 vale wow bueno, o sea, por lo que he leído bueno, no nos van a mostrar nada más por lo que he leído o sea, hay 45 personajes aún que espero que no muestren ya y que sean sorpresa para el juego final porque la verdad es que a ver si el helicóptero se va un ratito por ahí y se lo agradeceré eternamente quería quería justamente antes de que saliese la fecha pero bueno va a ser que no a ver, aquí aquí tenemos el frame vale tenemos ahí ya quedan como digo ya quedan 45 que los 45 que faltan que ya nos los dejen para el juego final sería algo increíble porque así por lo menos tenemos la sorpresa de 45 solo en la primera tanda porque después perdonad porque después recordemos que van a añadir 20 por DLC y van a ser de Daima de Super y de Super Heroes y ya digo van a ser personajes que no están cosa que se agradece antes lo estaba pensando digo no se han puesto porque han leído los personajes que habían añadido había leído la noticia pero no había visto el vídeo y había visto que todos eran personajes de Z pero digo pero Golden Freezer no está creo Golden Freezer si está de antes que cuáles pueden yo creo que de Super de Super Heroes van a meter al Gohan Bestia seguramente a los a los Gammas eso está casi cantado porque en una de las imágenes se les ve o sea no es que yo no digo que sea digo que se les ve y da a intuir que puede ser que sí puede ser que no pero ya digo que nos faltan por saber 45 como mínimo creo más 20 que están para el primer DLC más los que puedan querer ir añadiendo poco a poco que por lo que se ve el juego va a tener mucha 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 cantidad de personajes y eso se agradece porque la verdad es que es un juego que puede ser muy entretenido puede ser muy ¿cómo decirlo? o sea puede ser muy completo pero si no lo vas actualizando si no lo vas metiendo contenido no va y la verdad es que con eso de que nos hayan dicho que va a haber contenidos y pases y todo eso me da buena espina así que vamos a dejarlo por aquí que creo que ha estado bastante bien ya digo cada vez que vemos un vídeo el juego mejora no sé cómo lo hacen pero pasa hombre sabemos sabemos que estaba pensando digo alguno que otro sabemos cuáles pueden ser por los que faltan que no nos han mostrado pero pero espero que nos los vayan mostrando ya en el juego final que nos digan a lo mejor bueno ahí tenéis que nos pongan un trailer de presentación del juego del principio del del modo historia o de un trailer del propio del propio anuncio lo que sea algo que sea claro conciso y ya está y así nos ponga el hype overnight thousand y podamos esperar hasta el día 11 de octubre o el día 8 si lo compramos digital deluxe digital deluxe o digital collector que nos da tres días antes de anticipo perdona que nos da tres días antes de lo diré del lanzamiento que seguramente cogeremos esa versión todavía no estoy seguro creo que va a ser esa pero ya se irá viendo perdona ya sabéis que cualquier opinión comentario lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sabéis que todos sois bienvenidos siempre cuando se con respecto a educación estamos aquí para pasar un buen rato no nos intentarlo recordaros también activar la campanita que si les tiene el día marchoso pues vais ya sabéis ahí están informados de todo si no pues ya saben que en la caja de descripción están mis redes sociales que ahí sí que están informados de todo se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más os guste por donde más os apetezca por donde más rebeos de ella sabéis no seáis tímidos y así entre todas podemos seguir haciendo crecer esta gran comunidad que estamos creando y este gran canal que estamos creando tan sano y tan saludable se agradece un montón todo el apoyo y todos los comentarios y todos los que aportéis al canal que se lleva en el cocoro también podéis ayudar al canal suscribiéndose y compartiendo los vídeos por vuestras redes sociales que se agradece un montón y sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo así que hasta otra chao chao